Hola, ¿qué tal? Gracias por tu comentario. Anteriormente yo había comentado sobre esto, pero me agrada mucho que me preguntes con qué guitarra comencé. Creo que a todos los guitarristas nos gusta que nos pregunten eso, justamente. Bueno, yo comencé con esta guitarra, que es una guitarra, bueno, una especie de imitación de una Les Paul Special 2. Y la hizo un amigo, un amigo que justamente se dedica a esto, a armar guitarras aquí en Lima, Perú. Es una guitarra muy, 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 muy simple y muy, muy barata. Es una imitación de una Les Paul Special 2 y Epiphone. Y pues inicialmente tenía pastillas single, single coil simples. Estas son pastillas tipo P90 que yo le coloqué. Actualmente no uso esa guitarra porque emite un ruido horrible. Puedes encontrar en los demás videos de aquí el perfil de TikTok, algunas pruebas de sonido que hice de esa guitarra, justamente esta de acá. Y pues déjame decirte que... Y de...